...contarle a todo el público todo lo nuevo que se viene en Sociedad Cultural. El fin de semana, exactamente el lunes, no, el martes, el martes, el martes, anduvimos por Sociedad Cultural y dialogamos con Denny Sandroni. Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural con Denny Sandroni, coordinador deportivo de Sociedad Cultural. Bueno, para ver un poquito de este cierre de año, cómo se la vienen arreglando. La verdad que se van habilitando muchas cosas y trabajando, van trabajando. Bueno, Denny, en primer lugar, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Como bien decís, en este final de año empiezan a llegar las habilitaciones. Cuando estaremos terminando, en otro año estaremos cerrando todo. Hoy estamos preparándonos para el inicio de casi todas las actividades. Bueno, primero vamos a hablar de cómo está el tema de vianda. Bueno, se van reinventando, tratando de ver cómo pueden recaudar un año muy complicado. Bueno, se les ocurrió la idea, aparte tiene una hermosa instalación como para sacarle provecho a lo que es el tema de cocina. ¿Cómo andan en el tema de vianda y ventas? Creo, como decís vos, cada uno de sus sectores se tuvo que reinventar para poder seguir y continuar trabajando, ¿no? Nosotros tenemos frenado todo ese sector porque no está habilitado el servicio de fiesta y esa fiesta. Entonces, bueno, aprovechando todas esas instalaciones que comentabas vos, decidimos implementar esto, el servicio de vianda, que funciona de lunes a viernes por el mediodía. Que la verdad, tenemos buenas respuestas de la gente y nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Bueno, las bochas creo que fueron los que menos paró y a poquito fue volviendo. Ahora han presentado lo que es las bochas brasileras. Un torneo interno que se está jugando ahora, después va a venir un torneo también. Cuéntanos un poquito también el tema de bochas. Bueno, con esta pandemia el sector de bochas ha crecido un montón. La gran cantidad de participantes, en lo cual se incrementó el número, como decís. Y bueno, eso llevó a que la subcomisión, que está trabajando muy bien, que pudo concluir con este objetivo de esas bochas brasileras, con el logo identificatorio del club para los torneos internos y esos torneos tan importantes que se realizan en el club. Y bueno, ahora en modo de presentación, debido a la cantidad de participantes que abran en su cuota mensual y todo eso, se está desarrollando este torneo interno para que puedan jugar los jugadores que pagan la cuota mensual y que van a diario a practicar. Cuota mensual, dijiste. ¿Cómo andamos con la cuota mensual de las distintas actividades? No, la verdad que cuando se nos vino esta pandemia, que largamos esa campaña solidaria, la cuota mensual y todo el desarrollo de socios, después la incrementación de la cuota deportiva, nos fue muy bien. La verdad que la gente nos respondió, nos acompañó. Al igual que cada evento que realizamos, lo que fue la venta de pollo, combo de pasta, rifa y distintos eventos que hemos organizado, la gente nos respondió. Vamos ahora al sector acá del predio, donde estamos ahora, donde hoy estás trabajando con el tema de turno. ¿Cómo anda el tema de turno, de padel? Vimos a los chicos ahí jugando también en lo que es voley de playa, bueno, en cancha de fútbol 5, fútbol 8, que ya se han habilitado hace una semanita. ¿Cómo están los turnos? Bien, como decías vos, dando una vuelta acá por el club, viendo cómo funciona todo, preparándonos para la temporada también que se nos avecina. Hoy nos encontramos acá, bueno, vos estuviste viendo ahí, con las canchas de padel, que funciona muy bien. Así que a partir del 1 de diciembre, con la habilitación de fútbol 5 y fútbol 8, que bueno, también está alquilada, funciona bastante bien. Y ahora te llegaste a ver un rato ahí que también tenemos las canchas ocupadas de beach volley, que también está funcionando eso. Todo eso se encuentra acá en el club. Y bueno, a partir del 15 de diciembre nos estamos preparando para la habilitación de la temporada de verano en cuanto a las piletas. Si bien no tenemos bien clara una modalidad y forma de que vamos a trabajar días y costos, en el transcurso de los días lo vamos a informar. Estamos esperando la habilitación municipal de qué actividades nos dejan desarrollar. Si bien tenemos pensado, bueno, escuela de verano por la mañana y pileta libre por la tarde, pero mediante turnos. Así que bueno, seguramente, como dije, en el transcurso de la semana le vamos a poder informar, pero que bueno, que la gente cultural, el socio, el simpatizante, sepa que cultural va a abrir las piletas y va a seguir trabajando para todos ellos. No puedo dejar de preguntar qué va a pasar con el torneo. Todavía falta bastante en febrero, pero bueno, desde ya del gobierno dijeron que ya va a haber recitales, que va a haber muchas actividades, seguramente poco reducido, pero bueno, en el verano va a haber distintas cositas. Entonces, ya cuando escucha que va a haber recitales, que van a haber eventos importantes, que ya se iban a suspender y finalmente no se van a suspender, uno ya sueña con que en febrero se haga el torneo de Sociedad Cultural. Estamos escuchando que en diferentes partes se van a realizar, torneos, si vos bien sabés, en enero hay uno en Carlos Paz, hay uno en Villa María, la gente de Tostado, el Trevo, que son torneos que nosotros participamos, lo tienen todo programado, Sacanta también. Pero bueno, nosotros nos vamos a juntar en la semana o la próxima semana con el grupo de trabajo del torneo, que año a año viene trabajando, y vamos a analizar bien qué se puede llegar a hacer conjuntamente con la Municipalidad, a ver qué quieren hacer ellos, qué quieren que hagamos, cómo quieren que hagamos en caso de que nos habiliten. Y en base a eso vamos a evaluar si es factible o no factible realizarlo. Y si no es factible realizarlo ahora, como lo hay en un programa para este año, seguramente nos toque para julio en las fiestas del pueblo. Bueno, Dani, bien completito como siempre, agradecerte siempre por recibirnos. No, gracias a vos, Diego, por difundir nuestra información. Así que muy agradecido. La palabra de...